Saludos mi gente, nada más pasaba para desearlo feliz año nuevo, que se la pasen bonito en este día. Ya mañana todo empieza, la normalidad prácticamente para todo el mundo. Los niños van para atrás para la escuela el día 3. Mañana todavía están en casa. Ese que ven caminando por ahí es mi nieto, uno de mis nietos de Pensilvania. Se van mañana en la mañana, por eso no he subido video. Porque tenía visita en la casa desde el 23, desde el 23 están aquí. Y mañana se van, si no lo permiten. Y les quiero enseñar, permíteme. Primero estoy haciendo un pollo, pechuga de pollo, un arrocito, nada de decoración de navidad, ya lo quité. Y si miran aquí, ya no hay árbol, nada de decoración, está todo quitado, guardado. Ahí está mi otro nieto durmiendo. El niño. Mi otro nieto. Puso una televisora ahí para que jugaran. Y nada. Que tengan un feliz año nuevo junto a su familia. Que la pasen bonito. Mucha salud. Es lo principal para todos. Yo echarle ganas a todo, a mi canal. So, ten pendiente. En esta semana va a haber videos. Muchas bendiciones para todos. Que se la pasen bien.